Y como dijo la canción, aquí estamos porque aquí fue donde nos puso la vida. Vamos a caminar unos 40 minutos nomás, vea. Y va criando, se te va a caer, ¿eh, Daniela? Sí, se te va a caer. Miedo lleva ya. Va criándole a Daniel. Mío, con este comal, a ver si llega vivo. Cada quien lleva su cosita delicada, a ver. ¿Vos? ¿Señor? ¿Qué lleva vos? Mostralo, hombre. No, si ya me va a caer. ¿Que no te dé pena de mostrar a tu gallina? Si no la hubieran perseguido, me vale. Los llevamos donde mi mamá porque en la casa donde vivimos no nos permiten tener animales. Y tan cara que es la renta y no nos permiten tener animalitos. Ahí tengo el problema que no quieren que tenga los gatos. Como que si 100 o 200 pagara por la renta, si casi son 300 que pago. Prácticamente le estoy pagando a la casa al que la compró, al dueño. Y todavía no me permiten tener ese pollito que lo adoptamos porque también llegó solito a la casa. Bien chiquitito, ¿vea? Cabal que si de todo es el gusto de cada mes ya hubiera sacado cabal. Sí, hombre. Demasiado se paga ahí. Y ni bien arreglada que está que poco a poco la van arreglando. Así es de que si alguien vive ahí en Dolores y tiene alguna renta o allá en los United States y tiene alguna casa en renta. Bueno, que no pase de los 100 dólares. Porque hay mucha gente que está en Estados Unidos y tienen las casas solas aquí en el país. Allí en la Puebla hay bastantes casas que están solas pero no las rentan. Como la de los plantas, esa está sola pero no la rentan. O las rentan demasiado caras, más de lo que uno gana al mes. Es como aquella casa que dijo que mi tía que cobraban como mil y algo por ahí. Sí, como que si uno tuviera la máquina de ser pisto. ¿Y que quieren que cuando le rentan una casa a uno? ¿Renta a mil? Quiere que uno les pague de un solo lo que dieron por la casa. No, seamos conscientes. Si cuando uno anda alquilando es porque pues sí no tiene la posibilidad de comprar una casa. Porque imagínense que, o sea, si uno tuviera dinero mejor compra la casa de un solo, ¿verdad? No anduviera alquilando. Pero algún día, dijo el sopa, algún día vamos a comprar un lote, ¿verdad? Ajá, primero Dios. Y de uno en uno vamos a ir poniendo los ladrillos. Pero miren qué bonito lugar, aparte de todo esto. Bello. Estamos en el desvío de San Juan, la Zunculla. Ya dejamos la calle que va para San Gerardo, San Luis de la Reina, a llegar a San Miguel. Y que viene desde el Sunte, Dolores, San Juan. Bueno, ojalá yo me entiendo lo que dijo. Peor es, ya dice la Katy. Es que no es inglés. Ese es... Es idioma africano, creo. Miren los palos conocidos de cutuco. Muchos lo conocen de morro, bebé. Ya están echando hojita. Como ya caeron las primeras tormentas. ¿En serio? Ya, 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 ya. Sí. Y otra. Esta planta es buenísima para la gastritis. El palo de tempat. Cuando... Ya se come. No, saca la lechita de esas hojas. Y uno se la toma en ayuno. Ayuno. Cuando yo casi me muero de la gastritis, eso tomé. ¿Gastritis? Trabajaba en la calle, me venía bien temprano. Y... Me ponía a cortar cojoyos. ¿Y uno para las tripas? Y no. Cicatriza. Y eso me ponía... Este... Me ponía a sacar las... Los botitas de eso y en un tapón de una... De botella de soda. O en una cuchara. Y me lo tomaba en ayunas. Y para que no se me quedara en... En el galillo, dijo. En la tripa pegado. Que me bajara hasta el estómago. Me tomaba un poquito de agua después. Y esto porque llora. Pero sí es buenísimo para la gastritis. Lo que pasa es que a veces uno no le tiene fe a lo natural. Solo a lo químico. Y el químico en vez de ayudarle a uno le calma. Pero al final es dañino. Porque lleva diferentes químicos. Metal, a veces aluminio. Cosas así. Bueno, yo cuando era doctora y trabajaba en el oratorio. Díjense que viene piedra bien bonita. Ya están teniendo ganas de regresar. No, pero para ahorita no llevemos piedras al regreso. Denle en agua al pollito y a la lucet. La Dayana dice. Háganse a un lado. Viene un carro. Dicen. Es que se va en ruedita de arriba. Y es un avión que va. Y le digo yo. Es avión no que sea un carro. Dice la Lulu. Para que lo dé raíz. Yo tengo el problema que cuando mi carrito está bueno. Y salgo. Donde quiera que encuentre gente. Yo la subo. Pero también tengo la mala suerte. Que yo puedo ir caminando por horas en un camino. Y nadie me da raíz. Mami. Oye, bienvenido. Nos atinaron. Ay, ojalá para nosotros. Que estén así. No, no, no. Loreta, la Katy. No, lo que pasa es que lleva solo material delicado. Y es de empresa. Y los carros de empresas tampoco le dan raya aún. Porque tienen miedo, ¿verdad? Ya que pues. Todo ha cambiado en nuestro país. Pero siempre pasan cosas. Asaltos. Ay, mañoso. De repente se suben al carro. Como pidiendo raíte. Y boom. Ahí te roban. Y te dicen manos arriba. Patas a la barriga. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Cómo? Yo le doy raya a toda la gente. Pero pues. Bueno, Diosito me cuida. Porque ¿quién más? ¿Cuánto va a ser? Por la camina. Por la camina. Ay, yo pensé que la gente así me decía a mí. Sí, la gente así me dice. ¿Cuánto va a ser? No, no es nada, les digo yo. También voy a llevar la mochila y el alicero. ¿No llevo el pollito? Ah, lleven el comal y yo voy a llevar la mochila. Ayúdenme con el comal. Es que este es el comal que llevamos a pescar allá donde mi mamá. Pero se lo llevo a mi mamá porque mi mamá no tiene comal. A pescar donde la mamá. Que llevamos a pescar a Rillo. Se lo llevo a mi mamá porque. Nosotros no hacemos tortillas. Es que nosotros casi no hacemos tortillas. Ajá. Y tenemos un comalito chiquito. Pero tenemos una plancha que él nos regaló un suscriptor. Don Eduardo. También. Entonces nosotros ahí podemos hacer nuestras tortillitas y mi mamá no tiene. Y a días le quería comprar el comal. Y esta que. Este lo compramos el día que fuimos a pescar porque íbamos a llevar la planchita para. A pescar, a bañar. Porque íbamos a llevar la planchita para hacer las tortillas allá. Y se nos olvidó. Ahí está que con suerte a mitad camino. Hay una tienda allá en San Andrés La Vega. Que tiene comales. Y ahí lo pasamos a comprar. Entonces se lo voy a llevar a mi mamá. Aquí lo llevamos. ¿Cómo dices? Que vamos a la mitad. Que vamos a la mitad. Ya vas elegida. Ni a la mitad vamos. Vamos a empezar. Pues sí, para allá vamos. Vamos. Tengo que pasar por la Zuncuiz. No, me da miedo la vaca. Si en todos los potreros hay vaca. En todos hay vaca. Si, pues que si hoy no podemos. Puede ser como en el jaripeo. Que cuando venga el toro le voy a costar mucho. Es que así es. Dicen que cuando las vacas lo van siguiendo a uno. Tiene que tirar hacia el sol y hacerse al mar. Y piensa que ya te moriste. Ya no te toca. Y no respirar. Ajá. Como que llevan unas dos piedras. Ahora le tocó a la Daviana llevar el comal. Ya no hay que. A veces. No sé. No, a veces sí. Me está pasando el miedo con la vaca. Es que en aquella parte de arriba fue que nos pegó la gran enseguida la vaca. Ahí fue. Se acuerdan. Yo ni quiero acordar. No fue bien. En el día va. Fíjense que ahorita que es verano. Bueno. No es verano. Ya. Ya están cayendo tormentas. Ya está iniciando el invierno. Deberíamos venirnos un día. Solo a jalar piedritas así. Y tirar aquí. En donde se hace el camino. Para que ya en el invierno que pasemos. No nos vayamos los pies hasta las rodillas del ojo. Como siempre. Ya. Las tenemos que quitar los zapatos. Ajá. En el invierno aquí pasamos a Chuña, mi gente. Y se nos van los pies del lodo hasta la rodilla. Este es el otro camino. ¿Ah? Se nos está trabado. ¿Trabado? Sí, trabado. Que aún no hay. En el lodo a veces no puede salir. En diciembre es la última vez que viene aquí. No. Vinimos en enero. Solo que estamos entrando allá. Por el otro lado. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Venía la torola. A regreso vamos a pasar bajando unos coyotes que vi ya ahí. Y ayer iba a traer una vara. De allá para bajar. Ah, no. Pero es que ya veníamos de regreso. De regreso veníamos de noche. Ojalá sea algo de noche. Sí. Bueno, ya aquí ya vamos llegando de mi mamá, mi gente. No sabe. De sorpresa le venimos porque aquí esta zona ha estado sin energía como tres días. Y pues como ya no nos contestaba, sabíamos que estaba sin energía la zona, pero como no nos contestaba, también venimos a buscar a ver qué pasó, ¿verdad? A ver que esté bien. ¿Ya lo vio? ¿Dónde está? Y es el milagro, va a decir ya. Qué buena hora venís para echar tortillas. ¿Qué dijo? Bueno, aquí es mi humilde casa. Bueno, no mía, sino donde vive mi madre. Feliz día de la madre. Feliz día de la madre. Yo le traje este regalo. Hablando está. Yo se lo traje. Yo se lo traje. Y barriendo quizás está, mira, porque. Está bien limpito aquí. Allá ha estado quemando la basura. Porque a ella no le gusta que en la quebrada se vaya basura. Miren, ella tiene bien limpito la quebrada. Y ahí ha hecho un pozo, miren. Que sí es tremenda esta viejita. Miren los mangos, miren la bendición que tiene aquí un palo de mangos. Ay, pero a ver si está bueno este. Ella no le gusta tener basura regada. O cuando llega a la casa y tengo desorden, me regaña. Qué grandote. Lástima que los... Miren, los pajaritos se los comen. Pero se puede. Porque ellos no tienen que comer. Pero aquí tiene un puño. Miren, ya se los vi. Y empezando a hacer limpieza, quizás han... Miren. Qué bueno. Qué rico. Bueno, mi gente. Ahí les dejamos este videito. Esperamos les guste. Gracias. 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 Gracias.